¡Gracias! 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 Y enfrente está el Bristol City Maco hace años que el Newcastle el dueño de este estadio es el James Park en el que nos encontramos no gana nada, gordo La liga desde el año 27, fíjate aquí. La copa desde el 55, así que sí, hace muchísimos años que no gana nada Esos pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Paco, me acabo de dar cuenta que estos hombres van a jugar con una táctica poco habitual. Saldrán al campo con un 4-5-1. La verdad es que no es muy habitual, Manolo. Los equipos lo utilizan para dominar el centro del campo, así que hoy veremos una dura batalla en esa zona. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. Paco, vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy. Recuerda, 4-5-1. Parece que quieren dar espectáculo. Un sistema muy ofensivo, Manolo con delantero en punta y con dos medias puntas enganchando por detrás. Gracias por ver el día de hoy. ¡Gracias por ver el día! Comienza el partido Esperemos que nos depare Un gran espectáculo No lo ha puesto Entre los tres palos Pero no ha tirado mal Jesús Gámez Dani Williams se dirige a la zona de ataque ¡Ojo! ¡Peligro! 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 ¡Ales Hunter! La pelota a la esquina Y se lanzará al córner ¡Chuta! ¡Lanza portería! ¡Ojo con ese tiro! ¡Ay! ¡Porteros y porteros! ¡Esto es una señal! ¡Venga todos hacia adelante! ¡Ojita el disparo! ¡Bueno pues el balón sale a córner! ¡Le pega con la cabeza! ¡Viva! ¡Bosca la portería! ¡Atención! ¡Que el árbitro pita penalti! ¡Vaya parada! ¡Sacar ese penalti no era nada fácil Manolo! ¡Sale! ¡Fuera de banda! ¡Puede haber peligro con ese balón colgado! Estaba claro que iba a añadir bastante tiempo Está en disposición de disparo ¡Mueve bien el balón! ¡Esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Bueno! Creo que me he precipitado Se acabó la ofensiva Y ahora juega el rival No queda más por jugar De esta primera parte Y de momento las defensas Superan a los ataques Recuerden Empate a cero en el marcador Estamos viendo un partido Con las ocasiones muy repartidas Para ambos equipos A mí me gusta Paco ¡Hombre y a mí Manolo! Es un encuentro reñido Entretenido Si sigue así hasta el final No se va a saber nada Ya se juega la segunda mitad En Sam James Park A ver que nos deparan Estos 45 minutos Danny William galopa Buscando el área contraria ¡Hunter! Van a tener una ocasión Desde la esquina ¡Hunter! 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 Busca la oportunidad Con paciencia Sin precipitarse ¡Hunter! 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 Se hace con el cuero La afición visitante Da por El colegiado Para el encuentro Pita la falda Pierde el balón a manos De su rival ¡Excelente tiro! No está nada contento Con él Puede haber peligro En esa jugada La tiene en el área Doni En cuanto al árbitro pide Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Saltará al terreno del juego Puede adelantarse No consigue Hunter con la pelota La ocasión está ahí Pues poquito ha durado el ataque Balón para los rivales Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo No ha conseguido controlar el esférico El árbitro señala al final del encuentro Que termina con empate a cero Al final el marcador arroja un empate Justo o injusto Es cierto que han dominado la pelota Pero los goles no vienen de la posesión Sino de los errores Como dijo aquel grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!